La Paz Aguanta la pose, vamos. Uno, dos, tres, cuatro... ¿Cómo te acompaño? ¿Otra vez? Estos días tenemos que ir juntos. Si no quiero... Che, ¿y tu hija hace negocio con todo eso? Saca plata. Levantate la remera y hacime el lugar acá. Montá que ya termino, ¿eh? ¿Vos venís bien? ¿Qué te pasó? No sé qué me pasa. ¿No te gustó? Estás muy bien. Tú no te quedás a tomar algo. No puedo. Quédate un rato a tomar algo. ¿Qué dijiste? ¿Qué haces, David? Lo que vas a hacer? No, a mí. Cómo es que no te gustó. No te gustó, no te gustó. Gracias por ver el video.